Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Paso inesperado de Ucrania en el conflicto. El gobierno presidido por Zelensky ha dado luz verde para renaudar las importaciones de energía hacia la Unión Europea y Moldavia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Uno de los mayores empeños de Rusia desde el inicio del conflicto ha sido hostigar y destruir el sistema energético ucraniano. La estratégica formaba parte de una campaña de sitio al país invadido. Si Moscú conseguía que las ciudades ucranianas no tuvieran energía durante el frío invierno, podrían avanzar más fácilmente por el territorio ante las malas condiciones de los soldados y los ciudadanos ucranianos. No obstante, el plan ha fallado. Los ucranianos han demostrado una gran resistencia y una alta capacidad de coordinar sus recursos. La logística está siendo uno de los factores determinantes del conflicto y de momento es una balanza que parece descantarse del lado de Cube. Los ingenieros y los trabajadores se han desplegado por todo el país para llevar a cabo reparaciones exprés de los puntos dañados de suministro energético. En tiempo récord han conseguido finalizar casi por completo la tarea. Rusia no puede seguir manteniendo la intensidad de las arremetidas con proyectiles del inicio de la ofensiva, principalmente porque se está quedando sin armamento de estas características. A pesar de las continuas llamadas del Ejecutivo a multiplicar la producción de la industria armamentística nacional, la escasez de materiales se está revelando como un obstáculo insondable. Esto es en parte gracias a los vetos impuestos por Occidente que prohíben la venta de material sensible a las empresas rusas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estará acá. Noticias del día. Aquí han llegado de China y de Singapur y con muchas cosas que contar. Para empezar os voy a dar una exclusiva mundial. Vamos a empezar solo por dar un pequeño trazo. Es decir, Arabia Saudí, que como sabéis, China ha hecho un movimiento extraordinario reconciliando Arabia Saudí con Irán, además de todo lo que viene haciendo de conseguir que el yuan sea la moneda de compra en Arabia Saudí, que empresas saudíes estén invirtiendo en China, etcétera, etcétera. Bueno, lo que podemos decir ahora sí, adelanto primicia. La principal empresa en temas de armamento saudí se va de Estados Unidos, está echando consultores, no quiere saber nada más con Estados Unidos y abre oficinas en Rusia y China. Así. Para empezar. Hablaremos más de ello. Está quedado por capítulos, como las series. Pero la principal empresa de armamento saudí, que trabajaba con Europa y con Estados Unidos, se va de Estados Unidos, con todo lo que eso significa de posibilidades de transferencias tecnológicas a rusos y chinos, con todo lo que eso significa de sanciones a otras empresas, por ejemplo, europeas, que están trabajando con esta empresa, por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cambio total. Es decir, Arabia Saudí cada vez más lejos de Estados Unidos y prácticamente ya integrada en el bloque chino-ruso, chino-ruso iraní, con Arabia Saudí, con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghai, como hablábamos el otro día, ya es socio de diálogo, que quiere entrar en los BRICS. Es decir, Arabia Saudí dice adiós. Dice adiós. A los norteamericanos. Eso va a empezar. Iremos hablando más de ello. Por cierto, Fernando, te quería preguntar si este movimiento de Arabia Saudí, de alejarse un poco más de Estados Unidos y acercarse a China, ¿puede suponer que a lo mejor tengamos un acuerdo pronto, igual que tuvimos, de China y Brasil, diciendo que el intercambio entre ambos países ya no se iba a hacer con dólares, se iba a hacer con sus propias monedas? ¿Que también tengamos algo parecido con Arabia Saudí y China, por ejemplo, para el petróleo? Porque ya dijo Arabia Saudí que podía hacerlo. De momento no lo tenemos, pero ¿podría ser una realidad después de lo visto? Sí, sí, sí. Yo creo que es cuestión de tiempo, y no de mucho. Estamos hablando de años. Estamos hablando de no demasiado tiempo terminar apagando el petróleo China en yuanes, está claro, a los saudíes. No olvidemos que, además, Estados Unidos hace muchos años era cliente del petróleo saudí, pero ahora es competidor, porque ya tiene autonomía energética y, además, exporta tanto petróleo como gas, de la facturación hidráulica. Así que, efectivamente, se está construyendo, y más deprisa de lo que parece, la alternativa al dólar y, sobre todo, las instituciones que sean, digamos, las que sustituyan a las que salieron más o menos de Bretton Woods, después de, vamos, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que esto va más rápido de lo que parece. Y los chinos, que son discretos, pues van haciendo cosas y luego, cuando ya lo tienen todo hecho, nos enteramos, pero están trabajando en muchas direcciones. Así que los norteamericanos ahora mismo, con esta noticia que he dado, están confusos porque no saben qué hacer. Es decir, pero iremos contando más cosas. Ya digo, que esto es como los capítulos. Es decir, la semana que viene damos nombres de empresas. Y en lo de, bueno, en lo de Elkaseko y tal, y en lo de Ucrania, bueno, ahora mismo las cosas están bastante claras. Rusia sigue haciendo un proceso de desgaste, no va a hacer grandes ofensivas. Además, ahora vienen las lluvias de primavera y tal, con lo cual, otra vez tenemos barro, no se pueden hacer grandes movimientos. Si se les ocurra a los leopards entrar ahora mismo en Ucrania, con lo que pesan, no se mueven ni un centímetro. Es decir, hasta que no pasen las lluvias, no pueden hacer ninguna ofensiva. Y nadie, ni rusos, ni ucranianos, ni nadie. Y lo que están haciendo es el tema de Bakmuth. Está ya hecho, es decir, se están machacando y no tiene defensa posible. Y, bueno, es un tema de que Zelensky se ha empeñado en ello, en contra de buena parte de los militares supermerinos, como el general en jefe, Zalovny, que estaba en contra de ello. La sangría sigue siendo terrible de Ucrania. Y no olvidemos, es decir, las diferencias de peso entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania, población, 145 millones. Lo que debe quedar ahora mismo en la Ucrania independiente es unos 25 millones, como mucho. Y el armamento de la OTAN no va a servir básicamente para nada. Es decir, porque además las líneas logísticas son complicadísimas. O sea, llevar un Leopard desde Alemania, Polonia, o desde Polonia mismo, a atravesar toda Ucrania, a atravesar el Nieper. Es decir, llevar todo esto a la línea del frente que está en Donbass y tal. Es decir, esto no. Esto es un infierno logístico. Porque tienes que abastecer a los tanques constantemente de combustible, gastan una barbaridad, y de municiones. Solo decir dos cosas. Esto no va a servir para nada. Pero estamos en la gran... Es decir, se supone que habrá una gran ofensiva en primavera verano porque los americanos han obligado a los ucranianos a que haya una, por lo menos, victoria simbólica antes de que finalice el verano. Y bueno, en el caso de China ya te digo que estaba allí y allí todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo fuentes oficiales y tal, todo el mundo tiene claro que Estados Unidos terminará provocando una guerra contra China. Y se están preparando para ello. Bueno, pues muy interesante. Por cierto, allí en China, Fernando, ahora mismo está el presidente del gobierno, está Pedro Sánchez. Y surgen un poco de dudas, ¿no? En torno a cuáles son realmente los motivos que han llevado a Pedro Sánchez a ir para allá. Porque, claro, escuchamos ayer a von der Leyen decir ojo que las relaciones comerciales entre Europa y China se van a determinar en función a cómo actúe Xi Jinping con Putin. Y aún así, Pedro Sánchez, hoy diciendo que se cierran acuerdos, que la relación se fortalece entre China y España. Pero quería ver tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente del gobierno y sobre esas relaciones un poco más fortalecidas entre China y España. A ver, el presidente del gobierno iba de listillo. Es decir, dice, yo vengo aquí aprovechando que tenemos el siguiente semestre de presidencia de la Unión Europea y tal, voy allí, me marco aquí, digamos, unas fotos con Xi Jinping y tal, y digo que negociamos lo de Ucrania, que hablamos de las inversiones de la Unión Europea y de China y de los negocios conjuntos y tal, hasta que la Unión Europea le ha dicho Majete, tú vas en que tengas la presidencia rotatoria de la Unión Europea no te permite hacer nada de eso. Es decir, así que olvídate, que es por donde va el Wonder Legend. Es decir, tú no puedes negociar nada en nombre de la Unión Europea. Tú podrías negociar algo en nombre de España y ya veremos. Entonces, ha ido a hacer el paripé. Es decir, el hacerse la foto y a marcarse de que ha estado allí con Xi Jinping hablando de fuerte Putin. Pero vamos, yo cuando hablaba con los chinos se partían de risa. Te lo digo en serio. O sea, me decían, ¿y este hombre a qué viene? Tigo, pues hombre, no sé, haces la foto y tal, y tal, y tal, y tal, o sea, allí a Pedro Sánchez lo consideran como, no sé, como una cosa anecdótica. Es decir, lo que pasa es que los chinos son muy corteses diplomáticamente, educados, y además se cumplen los 50 años de relaciones bilaterales y estas cosas, y los reciben y tal. Pero vamos, interés en España, después de que España se negó a firmar, acuérdate, el memorándum de la franja y de la ruta de la seda, cuando estuvo aquí Xi Jinping de visita en España, pues los chinos no nos tienen muy buena visión, porque en ese momento lo firmó Portugal, muy poco tiempo después lo firmó Italia, y nosotros quedamos, pues, bastante mal. Así que, pues, gran aprecio, ¿no? Es decir, y incluso el turismo chino ya veremos si viene o no a España, porque cada vez tienen más ofertas internas, como en la isla de Jainán, por ejemplo, y ofertas en Asia. Y con la ruptura en dos bloques del mundo, pues aquí van a venir poco. Ni te cuento si los norteamericanos empiezan a meter sanciones, extraterritoriales salvajes, a los chinos, con lo cual se las pueden meter hasta en el turismo. Así que, yo veo que no. Que aunque China tiene la voluntad, y a los chinos les gustaría que hubiera una Europa independiente de Estados Unidos, la realidad es bien diferente. Y, por lo tanto, ellos no van a hacerle el juego a Estados Unidos, sabiendo que van a tener que enfrentarse a los norteamericanos, japoneses, etcétera, australianos, a la anglosfera, pues seguramente en poco tiempo, en uno, dos, tres años, no más. ¿Qué es lo que le queda a Estados Unidos para poder atacar militarmente, digamos, de una forma potente, contra los chinos? Porque la verdad es que la velocidad de despegue de China es brutal. Es decir, es que no hay año en que no avance en una barbaridad. Lo contaba ayer, es decir, a los europeos, cuando vamos con un billete, sea un yuan, un reminvi, o sea un euro o tal, nos miran como si fuera algo del paleolítico. Allí ya no se ven billetes, se los aceptan condescendientemente, como diciendo, pobre, hombre, estos vienen de un sitio atrasado que se llama Europa. Pero es que las tarjetas de crédito van para ser lo mismo. Allí tampoco se ven, están en los museos. Entonces, allí todo el mundo paga con el móvil. Eso ya no existe. No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, pero que quiero decir que la velocidad de crucero que lleva China es brutal. Entonces, Europa se está quedando muy, muy, muy atrás, cada vez más, y a pesar del interés que siempre han tenido los chinos con Europa, que es su gran mercado, pero, claro, me temo que lo que van a hacer, vamos, me temo, no, es seguro. Es decir, en el momento que Estados Unidos lo decida, pues la señora von der Leiden y compañía le pondremos sanciones a China, que se dan sanciones no tanto a China como con el caso de Rusia, autosanciones a nosotros. Y si lo de Rusia ha sido un desastre, porque nos hemos autosancionado, imagínate las autosanciones contra China. eso ya va a ser el acabose. Es decir, nuestra principal asociación comercial le sancionamos y nos hundimos a la absoluta miseria. Pues bueno, en esa línea vamos con los políticos de la Unión Europea que tenemos subordinados a Estados Unidos y a los intereses norteamericanos, que lo que quieren es golpear a los chinos en todos los ámbitos, fundamentalmente ahora mismo en el económico. También quería comentar contigo el tema de que Turquía y Hungría también ya han dado su CIA a la entrada de Finlandia en la OTAN. ¿Esto qué puede significar? Porque además tenemos que recordar que Finlandia está pegada a Rusia y que por lo tanto es un país más que va a entrar en la Alianza Atlántica y es algo que no gusta nada a Vladimir Putin. ¿Cuál puede ser la reacción de Rusia? No, lo que harán es fundamentalmente reforzar ese flanco. Ya lo han hecho con Bielorrusia. Quiero decir, en el momento que han dicho que van a poner armas nucleares tácticas fundamentalmente en Bielorrusia, lo que están es fortaleciendo su flanco norte, digamos. Pues bueno, en ese radio entrará Finlandia. Es decir, o sea, antes, cuando eran neutrales, pues no les podía caer en principio, no tenía por qué caer ninguna bomba nuclear táctica, ahora sí, ahora le van a caer. Han hecho un cambio fantástico en caso de que la cosa vaya más. En el caso de Turquía, el elemento clave son las elecciones. Erdogan ahora mismo, su máxima preocupación son las elecciones y ganarlas. No olvidemos que el candidato de la oposición está apoyado por los norteamericanos, con lo cual eso sería un gran triunfo el desalojar a Erdogan de la presidencia, así que, bueno, esto lo ha hecho como una graciosa contención. No olvidemos que el país de los dos, el país potente desde el punto de vista armamentístico, de Gerti y tal, es Suecia, no Finlandia, que tiene cuatro soldados, es decir, y no tiene nada. Entonces, bueno, Suecia sigue ahí, en la recámara, y desde luego han estado tocando las narices a la OTAN desde la cumbre, bueno, desde antes de la cumbre de Madrid, que ya dijo Erdogan que no tragaba. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué movimientos van a hacer y sobre todo las elecciones clave de Turquía, porque Erdogan al mismo tiempo está negociando también, no lo olvidemos, es que Erdogan juega a todas las bazas posibles y a todas las, en todas las mesas, es decir, mientras tanto sigue negociando con rusos, el tema del acercamiento a Siria y el que haya una futura reunión entre Erdogan y Basile al-Assad, es decir, que es que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.